Se entregaron menos anticonceptivos y menos preservativos. Es el título. Esto es como decir que River ganó ayer 3 a 1. Después vamos desmenuzando por qué ganó, si el refri o jugadores. Esto es así. El título es ese. Se entregaron menos anticonceptivos y menos preservativos. Ahora acá hay una cosa, un doble discurso. ¿Por qué? Hay un plan nacional de prevención, lo leo porque es un poco largo, de prevención y reducción del embarazo no intencional en la adolescencia. Vale decir que por un lado tratamos de evitar embarazos no deseados y por otro lado disminuimos la entrega en cantidad de anticonceptivos y preservativos a nivel nacional. Un problema enorme, un problema grande. Si pensamos que el 60% de los embarazos, vale decir, de cada 10 embarazos, 6 son no deseados, es un número bastante alto. Y si pensamos que en la adolescencia, embarazos menores de 19 años, 7 de cada 10 son no deseados, estamos ante un problema realmente importante. Debatimos por un lado el tema del aborto, por otro lado tenemos un plan para favorecer a la población de la República Argentina, dando anticonceptivos, educándola, cosa que yo realmente últimamente no lo veo. Educación, no estoy viendo, y tampoco lo que estamos viendo es la evidencia. Por eso digo, River ganó 3 a 1. Estamos entregando menos anticonceptivos y preservativos. Vale decir que, y tengo cifras acá para que la gente tome un poco de conciencia de lo que pasó en el año 2016. Se repartió solamente el 27% de lo proyectado en el año 2016, con lo cual se cubrió al 37% de la población que requería anticonceptivos. Están atendiendo, ¿no? Un poquito las cifras, lo que son. En 2015, que fue un poco mejor, el 82% estuvo cubierto con anticonceptivos. Vale decir que se repartieron 11 millones de tratamientos. En el 2017, año pasado, el Ministerio entonces reduce la meta de 16 millones a 11 millones. Con lo cual no pensaría, bueno, lo bajaron a 11 por un tema estadístico. Sin embargo, lo que se repartió fue aún menor. 7.8 millones. Vale decir que también se repartió menos. El objetivo para este año 2018 es aún menor. 8.300.000 tratamientos de anticonceptivos. Y para el 2019 se eleva un poquito a 10.700.000. Claro que pasa esto. El gobierno nacional, el gobierno central, hace la compra a través de una licitación. Cuando esto se demora por algún problema administrativo, por algún tema de inoperancia, de ineficiencia, de ineficacia, las provincias tienen la posibilidad, la potestad de sacar plata de su renta y decir, bueno, lo compro yo de mi bolsillo. Por supuesto, esto es como cuando vos compras en un supermercado mayorista, pero como siempre llegas tarde, porque si a las 6 de la tarde tenés que irte a un supermercado que está abierto a la día y a la noche. Y terminás pagándolo más. Y esto sucede cuando el Estado no hace las compras a través de licitaciones, tiene que salir comprar, perdón la expresión, comprar derraje, y terminar pagando como, por ejemplo, terminó pagando un 20% más cuando pagaba 10.85 pesos un tratamiento, lo terminó pagando 13.5 pesos en el año 2016.